Es increíble lo que están haciendo con el filtrado de agua de lluvia en el DF. Infraestructura verde no es nada más para el arbolito. Aquí lo estamos implementando para cuestiones verdes, que es muy importante. Nosotros en Tucson estamos haciendo cerveza de lluvia. O sea, cuando empezamos a ver la lluvia como un recurso, te empieza a cambiar la dinámica. Eso es lo que vamos a ver hoy y cómo lo estamos aplicando en la ciudad de Nogales. Algunas de sus preguntas hoy y aquí en el pasillo también es, ¿cómo empiezas? ¿Cómo haces algo? ¿De dónde te agarras? Sí, empezar desde arriba y que toda la cuenca y que bla, bla, bla. Pero ¿dónde está la oportunidad? A veces la oportunidad no está arriba. A veces la oportunidad está abajo. Y eso es lo que, a veces el presupuesto está abajo. Y no está arriba. Y esos son los balances que uno, que trata de hacer las cosas, de investigar las cosas, de educar las cosas. Pues todo ese tipo de balance es lo que andamos haciendo. Yo vengo de la ciudad de Tucson, de Tucson, Arizona. Soy de Hermosillo, Sonora. Varios de ustedes ya oyeron en la ciudad de Tucson. Hemos desarrollado unas herramientas. Espero que todos ustedes tengan este manual. Y este manual ha sido de gran utilidad para capacitación, que es parte de nuestra misión. Sí nos gusta andar viajando, pero nos gusta también incrementar la capacidad local para hacer este tipo de trabajos. Con COSEF, con Frontera 2020, hemos estado haciendo eso desde hace casi dos años ya. Ahora, el trabajo en Nogales... El trabajo en Nogales es muy interesante porque vimos... Vimos, y ahorita hablando con Claudia, hay elementos muy interesantes en Nogales. Te llueven 10 milímetros y esa ciudad ya se puede inundar. Con 10 milímetros. ¿Qué pasa cuando llueven 60 milímetros? Se hace una ciudad de emergencia. Ha habido tres eventos de lluvia en tres años distintos. En esos tres años se han invertido 30 millones de dólares para limpiar la ciudad después de las lluvias. Es un mineral. Cada vez que llueve, hay que invertir en limpiar. Y esas limpiezas no nada más es recoger basura y sedimento y todo eso. Te rompe drenajes, te rompe tuberías, te hace un cochinero de ciudad. Y aparte, estamos en una ciudad fronteriza. Te hace dos cochineros. En Nogales, Sonora y en Nogales, Arizona. Por eso la importancia de la infraestructura verde. Y de la colaboración, que es la historia que vamos a presentar ahorita en 20 minutos. Con IMIP, Nogales, hemos creado una colaboración muy, muy fuerte. Y me pusieron a presentar este... Lo que estoy presentando son dos proyectos de Frontera 2020 con el mismo objetivo. El objetivo es de disminuir sedimentos y disminuir inundaciones. Estos sitios que estamos haciendo son sitios demostrativos. No van a disminuir los estragos de la ciudad. Pero si empezamos, y ese es un primer muy buen paso con estos sitios demostrativos, poco a poco ya vamos viendo que esos estragos se vienen disminuyendo. Imagínense esos 30 millones de dólares en esos tres eventos en Nogales. Oye, pues, 5 millones de dólares para infraestructura verde, ¿no? Y te disminuimos 10%. Otros 20 millones, te disminuimos el 30%. Y esa es la capacidad de la infraestructura verde. Que lo vamos a ver aquí. ¿Cómo funciona esto? Si entendemos esto, ya somos expertos en infraestructura verde. ¿Qué pasa cuando llueve en la naturaleza? Puedes apuntar, ¿eh? Aquí está. Cuando llueve naturalmente, esto es lo que sucede. 10% de la lluvia es la que escurre en la superficie. 10% nada más. Esto es a nivel general. Depende de geofísica de suelos, depende de cobertura vegetal, depende de muchas cosas. Pero en general, esto es. 50% es de infiltración. Ya hay dos tipos de infiltración. Infiltración profunda, de ser profunda más abajo de 30 metros. E infiltración superficial, de 0 a 30 metros. La infraestructura verde influye muchísimo en la infiltración superficial. Y el 40% es evapotranspiración. Es una palabra grandísima, que a mí no me gusta usarla. Están respirando todos. Están vivos ustedes, ¿verdad? Están respirando. La evapotranspiración es eso. Es vida. Estamos respirando, ya nos, la ponente anterior, toda la belleza de lo verde. Toda la belleza de un árbol. Eso es la evapotranspiración. Es la vida de la naturaleza. ¿Qué pasa con las ciudades? Vean este numerito. Este comparado con este. ¿Por qué tenemos inundaciones en ciudades? Sí, la cuenca y todo eso. Pero una ciudad genera 55% de escurrentía. Demasiada agua. Es muchísima agua. Los sabios nos dicen, ah, pero la naturaleza la va a infiltrar. No la va a infiltrar. Traten de tomarse un garrafón de agua en 10 segundos. No lo pueden hacer. ¿Qué hace la naturaleza? La evapora. Y esa evaporación, pues a lo mejor llueve en Colorado, a lo mejor llueve en Canadá, pero ya es agua que ya no se quedó en nuestra región. Total que nosotros vemos un 45% de oportunidad para regresar a los números naturales. Una ciudad, nada más el 5% de infiltración profunda provee a la cuenca. Y es donde viene nuestra agua. Eso está medio gacho, ¿no? 30% es evapotranspiración porque tenemos menos cobertura vegetal. Nosotros hacemos esto porque queremos mantener nuestros ríos vivos. Queremos ver nuestros ríos que fluyan. ¿Qué pasa con nuestros ríos en el mundo, no nada más en nuestras regiones fronterizas? ¿Algunos se acuerdan de esos ríos que fluyan, que estén limpios, que estén bonitos? Pues todo eso de caminar en la naturaleza, pues eso es lo que proveen estos ríos. Lo interesante y el reto es que estamos perdiendo nuestros ríos en todo el mundo. Y no hacemos nada. La ciencia a veces nos dice, ah, es el cambio climático. Y ya nos quedó muy a gusto. Pues sí, es el cambio climático. Antes llovía más, nos dicen los viejitos o los que saben también. Y pues, ok, el hecho es de que los ríos se están muriendo. ¿Cuál es el papel del sector urbano en el manejo de cuencas? Así es como vemos la infraestructura verde nosotros. ¿Cuál es la conectividad de la ciudad con la cuenca? Nosotros capacitamos a nivel internacional y vienen directores de todo el mundo, directores de cuenca, manejo de cuencas. Y eso es lo que más nos dicen que aprenden. ¡Wow! Aprendimos a ver la ciudad que es parte de la cuenca. Eso es increíble. Y son doctores, son másters, son... Y eso nos dicen, ¿qué es lo que aprendieron? Pues aprendimos a ver la ciudad dentro de la cuenca. Eso para mí es... Me saca de onda. Escurrentía es un problema. Pero el agua de lluvia es un recurso. Es la misma agua. Pero depende cómo la veamos. Es la misma agua. Escurrentía, si la vemos desde un punto de vista de problema, pues hay que sacarla de la ciudad. Y para eso somos muy buenos, a veces. El agua de lluvia se transforma en un recurso. A veces en nuestros entrenamientos les pregunto, ¿qué haces tú cuando llueve? Muchos de nosotros no hacemos nada. La pregunta es si estamos listos para la lluvia. Si nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra oficina, nuestra persona, está lista para recibir la lluvia. Esto es en Tucson, Arizona, cerca de mi casa. Otra vez, con la infraestructura verde, podemos revertir esos estragos. Y lo que estamos haciendo es simplemente traernos la naturaleza a la ciudad. Por eso la importancia de plantas nativas. Por eso la importancia de infiltración de agua. O sea, ¿cómo te traes la naturaleza a la ciudad? Nos hemos olvidado de eso. Ya vimos todas las bondades de la naturaleza. Esta es nuestra definición de infraestructura verde. ¿Cómo la hemos venido aplicando en varias regiones? Del suroeste de Estados Unidos y la frontera acá con México. Llegando a nuestros proyectos aquí en Nogales, junto con IMIP. Estas son nuestras actividades que estamos haciendo. Estas tres son por parte de IMIP. Y esta que está acá es por parte del Watershed Management Group. Eso también habla de la colaboración. La importancia de la colaboración. La oportunidad para nosotros es trabajar con IMIP. Si no lo hubiéramos logrado, ahí anduviéramos todavía viendo a ver cómo le entramos a la ciudad de Nogales. Gracias a IMIP hemos hecho este tipo de trabajos. Y voy a presentar lo que está haciendo IMIP. Esto para mí se me hizo muy importante. En México a veces nos dicen, ah, pero en México no hay espacio. Las casas están muy chiquitas. Están llenas de cemento. Son de informar un montón de quejas. Bueno, pues, y esa es mi pregunta para ustedes. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer hoy? Para la cuestión de infraestructura verde. Queremos que alguien más lo haga. Y a veces no que hay que trabajar en la legislación. Sí, es cierto, hay que trabajar en la legislación. Pero también hay que trabajar a nivel casa. Esta es la casa de uno de los compañeros que trabajan con nosotros. ¿Dónde está la oportunidad de cosecha de agua? Y vimos que aquí está, en este pedacito. Que es de un metro. Sí, está chiquito. Pero ¿qué le hacen? Esta es nuestra visión. Es un techo. Cae el agua. La guías a donde tú quieras. Y aquí la infiltras. Aquí está ese efecto. Cae el agua. La manejas donde tú quieras. Y tiene una salida por aquí. Ay, qué mamón, van a decir. Eso es la infraestructura verde. Todo, todo, todo un foro. Para hacer un hoyito. Ustedes me preguntaron, ¿cómo empiezas? Así es como empiezas. ¿Cómo expandes esto a nivel ciudad? Acá para los de Implan de Hermosillo. Pues así lo expandes. Son 65,000 viviendas. Si cada una vivienda hace esto, podemos captar 100 litros por vivienda. Por 65,000 son 6,500 litros en 3 milímetros de lluvia. 6,000,000 en 3 milímetros de lluvia. Es insignificante eso. Las casitas de Fonavit son insignificantes. Esa es la importancia de este tipo de proyectos. Lo importante es que alguien ya lo hizo. Hay ley o no hay ley. Yo no sé. Pero ya lo hicieron. Y ya lo estamos midiendo. Y ya tiene un impacto. Y ese es el equivalente al consumo de 26,000 personas en un día. ¿Qué tanto son 100 litros? Es un pedacito así. Es todo lo que se requiere para ese tipo de estructura. Ahora puedes ir aumentando la escala. Y eso es parte del proyecto también en la prepa municipal. Hay muchos problemas en todos lados. Uno de ellos es erosión, sedimentos, inundación. ¿Qué sucede aquí? Todo esto es la cuenca alta. ¿Qué pasa cuando llueve? Pues se vienen unas escurrentías tremendas acá. Y más cuando tenemos terreno suelto. Todo este sedimento va a terminar en el centro de Nogales. Aquí está la oportunidad para este sitio. Pedimento, erosión. ¿Cuál es la oportunidad? Están trabajando, estamos trabajando. Con una serie de gaviones se va a retener la velocidad del agua. Ahorita les voy a explicar por qué nos pagan o por qué hacemos este tipo de cosas. Ya que retienes la velocidad en una cuenquita, la infiltras o la distribuyes esa agua. Ya y luego, ya que plantas el agua, decimos nosotros, ¿qué vas a hacer con esa agua? Esa agua te puede hacer un montón de cosas. Las plantas nativas, sí. Es cuestión de la evapotranspiración. Es cuestión de infiltración de agua. Pero también puedes, por ejemplo, en estos lugares estamos pensando hacer santuarios de mariposas monarca. Total que estamos creando ciudades que se hagan santuarios naturales. Eso es algo que, ¿qué dicen los de la CONAM? Sí, canijo. Una ciudad que sea atractiva para la monarca. Eso estamos haciendo en Tucson y estamos iniciando aquí en Nogales. Entonces, se hicieron las capacitaciones en esta prepa. Ponemos a chambear a los morritos, a los estudiantes, a cinco minutos. Se va a hacer un sistema de activo, que son los tanques. Así es la visión. A nosotros nos pagan o conseguimos lana por tres cosas nomás. Es todo lo que hacemos. Disminuimos la velocidad del agua, esparcimos el agua e infiltramos el agua. Eso es todo lo de la infraestructura verde. Ya depende de dónde lo quieres hacer. En una calle, en una casa, en un edificio, en un estacionamiento, en toda una ciudad. ¿Cómo disminuyes, esparces e infiltras el agua? Total, que disminuye la velocidad. Ponle una cuenquita, ponle una verma, un bordito. Esparce e infiltra. Ya sembraste el agua. ¿Qué es lo que quieres hacer con esa agua? Puedes producir comida, puedes producir sombra, puedes atraer polinizadores, puedes hacer cerveza, puedes hacer un montón de cosas. Y lo repites. Nuestro proyecto, en colaboración con IMIP, es esto. ¿Cómo incrementamos la capacidad local de Nogales, Sonora? Para este tipo de actividades, hemos dado dos conferencias. Tenemos otras dos invitaciones. Hicimos un taller de dos días, donde 80 participantes estuvieron presentes, tanto del municipio, del estado, comunidades. Y en la hora de la implementación, ¿quién hace la chamba? Estuvieron 35 voluntarios. Y diferentes instancias municipales en Nogales. Este es el área nuestra de Waterfront Management Group. La esquina de la felicidad, le llamo yo. Que es la de infraestructura verde. Tiene tres etapas. La etapa uno es esta. Que es en lo alto de la cuenca. La etapa dos es este edificio. Y la etapa tres, vamos a hacer, yo creo que, no sé si sea la primer calle verde de México, o por lo menos del noroeste de México. Eso lo vamos a iniciar en octubre. Nomás para que se den una idea. Las superficies duras, que son estos techos, es más o menos 4.500 metros cuadrados, al año, generan casi de 2 millones de litros al año de lluvia. Esa es agua, esos son litros que van a estar en la calle. Es una gran cantidad de agua. Que pasa a nivel natural, es casi lo mismo. La problemática aquí, llueve, el agua escurre por esta calle, se junta con el tecnológico, y estas son las implicaciones. Todo esto es sedimento. Todo esto es agua, que ya se nos fue. Que no debería estar ahí, incluso. ¿Por qué está ahí? Porque tenemos ciudades, porque tenemos superficies duras, banquetas, calles, techos, que generan 55% de escurrentía. Total que todo esto es sedimento, que se está carriando al arroyo tecnológico, con los problemas que ya mencionamos. Esta es la primera, la segunda fase, nomás para mostrarles un poquito de diseño. Estas son las salidas de agua del edificio, esto es lo que vamos a hacer ahora en octubre, con su cobertura vegetal. Eso es lo que ya hicimos. Esas son las cuencas de infiltración, en lo alto de la cuenca, en esta mini micro cuenca, con varios bordos para llevarnos el agua, cuando cae en el centro, hacia las lagunas de infiltración. Y esto es lo que es más o menos nuestra calendarización de cosas. Se firmó un acuerdo con el municipio. Otra vez, ¿cómo empiezas? ¿Cómo haces este tipo de cosas? Pues el Joaquín escribe una propuesta, la apoya el Frontera 2020, con apoyo de NABAN, con COSEF, firmamos acuerdos de colaboración con el municipio. Y pum, empiezas a hacer las cosas. Sí, empiezas en chiquito, que no es tan chiquito, es una hectárea la que estamos trabajando. Esto es nomás, ya para finalizar, ¿cómo se transforma un parque? Así llegas. Ahí vimos la oportunidad. Bueno, ¿y después qué? Pues ya hay toda la holadera, hay que disminuir la velocidad, que la verma, que la infiltración, todo eso. Pues ahí están las cuenquitas pintadas. Ya estaban diseñadas. Lo diseñamos para capturar los primeros 25 milímetros de lluvia. O sea, si llueven 20 milímetros, toda esa agua se va a quedar ahí. Es mucha agua. Si llueven, lo diseñamos para 25. Cuando lo terminamos, tuvimos más capacidad y creo que se quedó como en 30. O sea, 30 milímetros de lluvia que se van a quedar en este parque. Estas excavaciones las hicimos en colaboración con el municipio y estos son preparativos del trabajo porque los voluntarios de la comunidad que invitamos en un día ven la transformación de este tipo de trabajo. Aquí están los voluntarios. Así es como se está terminando. Así quedó. Y estos son los resultados que tenemos. No tuvimos acolchado. Bueno, pues hay que sembrar pastos nativos. Estaba lloviendo cuando lo hicimos. Este fue, este es nuestro acolchado. En tres semanas, esto es el resultado. Estamos monitoreando sedimentos. En algunas de las cuencas ya se han capturado hasta dos pulgadas que serían como 5 milímetros de sedimento y eso es parte del mantenimiento de estas cuencas. Eso ya es sedimento que ya no está en las calles. Así está en acción. Eso es la infraestructura verde que estamos haciendo en Nogales. Gracias. 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 Gracias.